La Secretaría de la Contraloría del Estado requirió a la empresa encargada de las últimas adecuaciones del Museo del Mestizaje la fianza del 10% de un total de 100 millones de pesos, esto debido a las inconsistencias registradas en las obras, proceso en la cual la SECOES espera el resultado emitido por la ejecutora de la obra. Lo que se hizo fue la revisión y de ahí lo que se hizo fue solicitar a la ejecutora hacer efectiva la fianza, porque estaba vigente la fianza todavía de vicios ocultos y donde obviamente se puede apreciar que había cuarteaduras, que los terminados no son los correctos, que había unas partes que estaban oxidadas, que había pedazos incluso del suelo que tenía que repararse, es decir, una serie de elementos que claramente no responden y no tenían la calidad de lo que se contrató. Rafael del Pozo de Orgar, Secretario de la Contraloría del Estado, señaló que además de la obra del Monumento al Mestizaje, en los procesos de revisión que se han realizado, se han detectado inconsistencias de planeación como lo es en el Hospital de Tulum, respecto a la contratación de personal y equipo, además de las inconsistencias en la construcción de calles y guarniciones. El Hospital de Tulum, que es uno de los temas también pendientes, ahí lo que tenemos en ese tipo de obras, lo que tenemos son problemas en la planeación, es decir, no sirve de mucho programar infraestructura, particularmente hospitalaria, que requiere una gran inversión luego para poder echar a andar en personal y en equipamiento, por la naturaleza y obviamente la infraestructura, si no se hace la planeación completa. Finalmente añadió que no solo han sido observadas las empresas del ramo de la construcción, sino también dependencias públicas, como es la Sintra en el caso de las obras entregadas en la comunidad de Cuchumatán recientemente. Para Notivision, José Palma.